¿Cómo es esto de que no hay que levantar la mesa, según dice el señor de la calle? ¿Entonces que seguimos conversando y seguimos negociando mientras asesinan a nuestros soldados? ¿La muerte de estos muchachitos, de estos muchachitos recién salidos del colegio, a los que les pusieron un fusil en la mano y sin adiestramiento adecuado, sin dirección de vida, los mandaron a la muerte, eso va a quedar impune? ¿Y eso nadie lo va a tratar? ¿Nadie lo va a discutir? No, simplemente se le ocurre pensar a Humberto de la Calle, hoy senador de la Comisión Primera del Senado de la República, que no se debe levantar de la mesa porque hay que lograr la paz. Después de ver las imágenes, doctor Fernando, este grupo de soldados, bachilleres, fueron atacados con rampas. ¿Recuerda usted cuántas veces las FARC y él han utilizado estos artefactos, que son armas no convencionales, proscritas por el derecho internacional humanitario, y fueron desde allí, desde donde lanzaron los explosivos, que cayeron en el campamento de los militares, y se dice, pues como lo suelen hacer estos terroristas, con cilindros cargados de metralla y cianuro para matarlos de una u otra manera. Ante este hecho demencial, pues sale el ELN a justificar y a decir que ellos tienen todo el derecho de defenderse militarmente de los ataques de la fuerza pública. El ELN ya se siente parte del Estado, y dice que tiene derecho a adelantar operaciones militares, y lo dicen así, no es una exageración mía, ellos hablan de operaciones militares. Y sale Humberto de la Calle, el que no le duele a ninguno de los nueve fallecidos, a decir lo siguiente, veamos y escuchemos qué fue lo que dijo en las últimas horas Humberto de la Calle. El ELN continuaba la confrontación militar. Lo que hay es una diferencia en el sentido siguiente. En ese momento ambas partes coincidimos en que íbamos a negociar bajo el fuego. Lo que está pasando ahora, el gobierno expidió un decreto fallido de cese del fuego, y eso genera, dijéramos, probablemente una mayor conmoción. Yo no soy partidario de levantar la mesa, porque cuando ocurren hechos como los de ayer, lo que necesitamos es superar el conflicto. Levantar la mesa no contribuye a superar el conflicto. Luego debemos seguir tratando de lograr un acuerdo. Ahora bien, sí sería fundamental, por ejemplo, que de la misma forma que lo hicieron las FARC varias veces, hubiese, por ejemplo, una tregua temporal del ELN para permitir que la mesa se mueva y logre un escenario en el que el cese de fuego definitivo pueda pactarse. El cese de fuego definitivo es complejo. Eso exige ubicación de la guerrilla, verificación, sobre todo en un país donde hay tantas fuentes de violencia. Por lo tanto, para resumir, no creo que se deba levantar la mesa. Creo que el ELN debe suspender sus hostilidades y sus combates para abrir un espacio en el que la mesa pueda progresar rápidamente y llegar a una situación mucho más favorable. Omar, está muy malo eso. Le dije que no teníamos tiempo y más para malbaratarlo en declaraciones tan insulsas y tan ineptas como las del doctor de la calle. ¿No le parece? Sí, lamentable la declaración de Humberto de la calle que sabe hablar de paz, pero muy poco de las víctimas que hoy están llorando a estos nueve soldados. Sabe hablar de paz. No, es que hablar es muy fácil. Otra cosa es lograrla. No, es decir, lo malo no es eso. Lo malo es cuando tú lees un comunicado de Otip Patiño, que es el jefe de la delegación, y no habla de masacre ni de un asesinato, sino de un ataque militar. Es decir, el problema es cuando se confunden los términos y cuando un país piensa que pueda rodearse mil veces ante unos criminales, pues le van a dar a cambio paz y tranquilidad y nada más lejos, porque es que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz. El ELN va a estar... Lo dije, lo advierto, y desgraciadamente tengo razón, porque no tengo ningún interés en tener razón en esto. Pero va a estar tomando el pelo al país y se va a seguir asesinando, extorsionando, porque es que ellos siguen en lo suyo. Es que ellos siguen en lo mismo. Es como ver el espectáculo de unos comandantes de las FARC-EP, de las nuevas FARC-EP, despidiéndose como grandes señores en una cancha y les permiten hacer un evento público con niños y con todo y se despiden y son unos... Uno de los comandantes está responsabilizado de haber asesinado a seis militares hace un año. Es decir, aquí da igual. Aquí los militares muertos en el fondo no importan. Y mucha gente piensa, bueno, para eso escogieron... Se viste un uniforme, eso es parte de esta área. Entonces, es muy difícil así. Es muy difícil así porque ya nos midieron el aceite y ya ven que el país va a tragar con todo lo que sea. Va a tragar con lo que sea. Y como eso ya midieron el aceite, y ellos son criminales porque es lo que son y además no se arrepienten, no se arrepienten. El mismo presidente todo el día está recordando que él fue guerrillero y no se arrepiente. Pues así es muy difícil también. No en absoluto. Primero porque Auti Patiño ya ha dicho que nos van a levantar de la mesa. Y segundo porque si rompieran las conversaciones con el ELN podrían compararlo con Iván Duque y eso le parece lo peor. Iván Duque la rompió cuando el salvaje atentado en la escuela General Santander que asesinaron vilmente a 22 personas. Entonces él no lo va a hacer. Él no se va a levantar de la mesa. Para nada, en absoluto. No se va a levantar de la mesa porque en el fondo, mire el Ministerio de Defensa, Ministerio de Defensa, no Ejército, Ministerio de Defensa, mandó a ir un trino que luego lo tuvo que borrar. Que es que era ridículo. Es decir, es que era ridículo. Entonces pone a un militar, vestido en militar, haciendo un corazoncito con una sonrisa diciendo, ay, por nuestros muchachos, no sé qué. Es decir, es que si usted observa el lenguaje del ministro y los demás ellos no hablan de masacres, de salvaje atentado, no, no, no. Ellos, pues sí, pues es algo inaceptable, es unas muertes que no deberían haberse producido, pero ellos no son duros con esta gente. Y en el fondo, en el fondo, es que el Comisionado de Paz ha hablado bien de ellos. Es que el Tipatídez ha hablado bien del ELN. Es que el padre Pacho de Rusa habló bien del ELN. Y ahora se dijeron hace nada, acuérdense que una de las cosas de la mesa es que tenían que recuperar los restos del cura... No, no, el cura Pez, no. Camilo Torres. Exactamente, de Camilo Torres. Entonces, no sé en qué estamos. No sé en qué estamos. Es decir, la semana que viene se ha olvidado a estos militares. Se le ha olvidado a la gente la semana que viene a los militares. Mucha indignación hasta el sábado. No, ni siquiera se pasa mañana, ya no es. Y la gente, al final, yo les recuerdo, aquí desde la izquierda a la derecha, el tema izquierda del pacto histórico a la derecha, todo el mundo estaba a favor en los candidatos presidenciales de negociar con el ELN. Y el ELN va a seguir tomando el pelo del país hasta el final. A los cuatro años enteros nos los tragamos con el ELN tomando el pelo al país y matando y asesinando y sembrando tragedias, que es lo único que se sabe hacer. Sembrar tragedias. Nada más. Pero... ¿Qué hacemos? ¿No todavía? Mire, mire, ¿usted se cree que es normal que se permita en un país que Sandra Ramírez, que es senadora, que el presidente de un partido político como es Timochenko, estén homenajeando a Manuel Marulanda? Esa es apología al terrorismo. ¿Cómo puede... Pero cómo es que puede permitir eso y no hay una voz de rechazo del gobierno? Pero bueno, ¿dónde estamos? Prendirle homenaje a semejante criminal. Bueno, pero en fin, esto es la democracia. Y la gente que hizo eso, pues tenemos que esperar cuatro años, tres años y medio ya. Eso es como los... Como cuando alguien tiene algo malo que vas achando los días que te quedan. Tres años y medio de gobierno. Pero es lo que la gente quiso. Entonces hay que aceptar.